Se ríen de tu mal paso, dice la gente que es tan cruel y desviadada Y que no le importa nada, se ríen de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado, no verás lo que te toca Siempre fui a ser tan luchoso Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y desviadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo me quise tanto En cambio tú y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me ganaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me ganaste mal Juntos por única vez Neiza Gómez y Nena Ceballos Las dos nenas Échale Neiza Gómez y Nena Ceballos Juntos por única vez Tropicana Caliente no hay más Viendoeslacosa.com Bonito Bonito Echa Chachovito Como anoche Que conmigo te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Sabiendo que te amabas Me pagaste mal Muchas gracias A Tropicana Caliente Gracias Don Pico Muchísimas gracias Viendoeslacosa.com Bueno Estas cosas solamente pasan Una sola vez en la vida Muchas gracias A la señora Nena Ceballos Por compartir escenario Con Tropicana Caliente Junto a una nueva voz Una nueva voz Como es Neiza Gómez Nena Ceballos Las dos nenas De la música La música tropical Échale